¿Qué es la Fiesta Patria? Y quiero de esta manera para todos los peruanos en el último rincón saludarlos y desearles una maravillosa fiesta con toda la familia, con todas las regiones, particularmente mi región de San Martín y la Amazonía en su conjunto. Queremos celebrar juntos esta nueva Fiesta Patria que tenemos.